...de lo que pasó antes de que comenzara el Festival de Viña y después de la noche vamos en vivo. Pero tenemos que cuidar nuestra ciudad, tenemos que cuidar a los viñamarinos porque basta, estamos cansados de la delincuencia, la delincuencia no puede seguir en nuestra ciudad y por supuesto las personas necesitamos estar en paz y en tranquilidad. ¿Qué le pide al presidente Andrés Sánchez de Cabello? Bueno, que es lo que le estoy pidiendo, que la paz vuelva, que los delincuentes no estén más en la calle, que se tomen las medidas que corresponden. ¿Pero va a haber algún contingente mayor de carabineros? Bueno, yo le he pedido al Ministerio del Interior, ya he hablado con él, me voy a juntar con el subsecretario y por supuesto espero que se tomen las medidas que correspondan para que la gente esté viviendo tranquila, disfruten y por supuesto cada ciudad se merece la tranquilidad por la que hemos trabajado mucho. Alcaldesa, claramente a la luz de lo que pasó ayer las medidas fueron insuficientes, fue vandalizado el hotel o el 15, se quemó un automotor, se atacó la municipalidad. Fue terrible, fue terrible, yo no sé lo que faltó, lo que faltó fue que de verdad los delincuentes no sigan haciendo de las suyas en las ciudades. Y es por eso que tomaremos las medidas que corresponden. Ahora voy a ver qué es lo que me dice el Ministerio del Interior, porque son ellos los responsables de la seguridad del país. ¿Y demás dotación policial en la región? ¿No respondieron de la forma que correspondía? Bueno, eso es un tema que lo vamos a ver ahora y por supuesto yo quiero que sepan que estoy preocupada de la seguridad, la tranquilidad de mi ciudad, de los viñamarinos por supuesto, para que la gente vuelva a vivir tranquila y esté en paz. Muchas gracias. Bueno, ahí están entonces las declaraciones de la alcaldesa. Ahí están las declaraciones de la alcaldesa, las primeras, ahí estamos revisando imágenes también de lo que sucedió ayer en Viña del Mar desde muy temprano, nosotros nos enteramos más tarde, pero a través de las redes también y de 24 horas el canal informativo TVN se empezó a hablar más o menos. Jennifer, esto fue como a las 6 y media, 7, cuéntanos la hora, vio, estaba al aire. Sí, 6 y media, 7 de la tarde aproximadamente empezaron a llegar informaciones de vándalos, digamos, que se estaban acercando ahí a la avenida principal de Viña del Mar, donde estaba el Hotel Los Higgins, para poder de repente empezar a tirar piedras, peñasco, y tratar de entrar al hotel, los guardias se veían absolutamente sobrepasados, trataban de dispersarlo con extintores y empezó a ver una transmisión en vivo y en directo por algunos canales de televisión acerca de lo que se estaba ahí dando cita, fue tremendo. ¿Se pidió evacuar el hotel? Se pidió evacuar el hotel, los pasajeros, había un caos total, subían, bajaban, luego empezaron a incendiarse automóviles que habían afuera, no sé si fueron 8 automóviles los que se destruyeron afuera del Hotel Los Higgins, además después siguieron por las automotoras, por la misma avenida principal, San Martín. Fue muy, muy impactante ver esto en vivo, porque siento que de alguna forma uno pensaba que iba a pasar algo, pero no de esta magnitud. De verdad que para mí, que yo soy una periodista que he cubierto toda mi vida, el Festival de Viña, me parece que es tremendamente doloroso que un grupo de 20 personas que no nos representan entren encapuchados a destruirlo todo y a tratar de debar, ajustar lo que es el equilibrio de esta fiesta, una fiesta nacional, una institución. Sí, claro, Daniela, tú estás en el Hotel Los Higgins, bueno, vamos a ir contigo, yo me enteré en el último corte comercial, yo estaba ayer en el Echa la Culpa Viña, porque la Karen se tuvo que ir antes y yo tuve que llegar ahí en el último corte comercial, yo me enteré de lo que estaba pasando y claro, al salir nosotros llegamos más tarde a la Quinta Vergara porque en el camino había embarricadas, tuvimos que tomar ruta alternativa y la gente que decidió no ir a la Quinta también yo la entiendo, pero son momentos que se vivieron junto a la producción bastante complicados y había una logística que había que respetar considerando el tema de las van y considerando también el tema del transporte. Daniela, que a esa hora tú estabas reporteando también en el Hotel Los Higgins, cuéntanos. Sí, así es Nacho, tal como tú dices, nosotros estamos ubicados justo frente a la Plaza Vergara. Todo ocurrió la jornada de ayer, nosotros ya estábamos ubicados en el Pullman, nuestro hotel donde hemos estado reporteando durante el último tiempo, sin embargo acá en Viña está todo bastante cerca y fue alrededor de las 5 o 6 de la tarde cuando se empezaron a escuchar, ya nosotros veníamos saliendo de la Quinta en ese momento, estábamos reporteando en este caso a Estefan Kramer y también a Ricky Martin, cuando íbamos en nuestra van llegando al hotel y empezamos a ver a varias personas en la calle, se empezó a dar a conocer a través de los medios de comunicación, tanto en la radio como en la tele, de que había un grupo de manifestantes, estamos hablando que en un comienzo se decía que podían ser un poquito, sin embargo estamos hablando de 50, 60 personas, sin embargo no, nosotros a medida que iban pasando los minutos nos dijeron que eran más personas, eran alrededor incluso de 300 y lo que yo creo que ustedes vean en pantalla es cómo quedó el frontis del Hotel O'Higgins que está ubicado acá en Plaza Vergara. Por ejemplo, esto ya es la parte delantera, estamos viendo la parte de la terraza, que ahora si bien Osvaldo aquí nos puede demostrar que están las vallas puestas, para que hagamos una comparación más o menos del porte, yo he visto un metro sesenta, ahora estoy ubicada con un tacos, está esto puesto delante obviamente del hotel, pero lo que llama más la atención es que producto de las piedras, de los objetos contundentes que por ejemplo lanzaron y todavía están aquí apostados en este sector, dejaron completamente trizado en este caso todo lo que es la terraza. El interior, que también viene siendo lo más importante, que es este uno de los salones principales o quizás de la entrada del Hotel O'Higgins, vemos a una persona que ya está limpiando, nosotros estuvimos acá desde las siete de la mañana y llegó mucha gente a este lugar también a limpiar y a sacar todos los escombros, pero ustedes lo vi en pantalla, rompieron literalmente todos los ventanales. Si seguimos caminando y vamos hacia el acceso principal, nosotros solicitamos permiso para poder ingresar, antes se podía porque no estaba el gerente, sin embargo ahora el gerente está en una reunión para saber qué iba a pasar con estos huéspedes, que debemos decir, la mayoría de los pasajeros que estaban quedándose en este hotel fueron todos evacuados a otros hoteles, los tuvieron que sacar por un tema de seguridad. Y ustedes se pueden dar cuenta en pantalla, esta especie de vallas papales que son más bien caseras, que incluso están puestas o superpuestas una sobre otra para que ningún material contundente pueda llegar finalmente a este lugar y pueda seguir en este caso rompiendo ventanales. Se los escuchó.